¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el taller Toco Madera. Les voy a hacer un pequeño escaneo. ¿Qué hacen cochinos? ¿Qué andan haciendo maestros? Estamos asentando estos tubos de PVC. Hay que fijarlos todos, a todo lo largo. ¿Tú gallito? Yo también estoy haciendo lo mismo, pero con un tubo más largo porque tengo mejor manita que el maestro. Es que asegúrate el sapo y la perderá. Le tocó el tubo más largo. Los estamos asentando porque hay que preparar estas superficies para que reciba una pintura metalizada. De estas que traen polvo de aluminio como cromo. Porque estos tubos van a estar en el sol expuestos todos los días a la intemperie. Y lo que queremos es que el sol no fotodegrade el PVC. La pintura metalizada al tener gránulos muy pequeños evita que le dé el sol directo. Es decir, frena por completo la incidencia del sol. Eso que ven es polvo de aluminio, microscópico. Eso le frena el sol por completo y evita que se fotodegrade el PVC. Esto es para el sistema de recolección de agua de lluvia. Entonces, como va a estar expuesto una parte que tiene mucha incidencia al sol y aparte va a estar pegada a una pared blanca, le da doble sol. El del rebote de la pared más el que le da directo del sol. Entonces, los vamos a pintar antes de ponerlos al exterior para que... Podríamos decir que es un escudo. Es un escudo contra los rayos del sol y todas sus frecuencias. Bien, y les explico en detalle. Este es un tubo de PVC sanitario de 3 pulgadas. Va a estar al exterior expuesto al sol y por eso lo estamos pintando con pintura metalizada. Para evitar que el sol se lo coma, como vulgarmente se dice. Es decir, se amarillee, se cristalice y luego ya se vuelva muy frágil con cualquier golpecito se truena. Y es precisamente ese deterioro al que le nombramos fotodegradar. Y para eso vamos a usar una lata en aerosol de pintura metalizada que en realidad es un esmalte alquidálico transparente. Pero que tiene en suspensión el polvo microscópico de metal de aluminio. Y ninguna frecuencia de todas las que contiene el sol puede atravesar ningún metal. Sin embargo, no es una placa de metal lo que estamos poniendo. Es polvo lo que estamos colocando en el tubo de PVC. Como es polvo, puede haber partes en que no se cubrió a nivel microscópico. Entonces hay que dar dos manos o tal vez tres para asegurarnos de que esté perfectamente cubierto. Y la clave es tener una buena adherencia. Por eso, como ustedes saben, hay que asentar para crear una superficie porosa. Y ahí se puede anclar perfectamente bien el esmalte. Con una lija del 240 es suficiente para crear ese poro abierto que nos permita ese anclaje. Bien, y aquí las notas al margen. Necesitamos un escudo ahora para el escudo de protección. Resulta que este esmalte que tiene polvo metalizado es un esmalte alquidálico y también se lo come el sol. Tarda, pero sí se lo come el sol. Te das cuenta porque cuando lo has pintado y le pasas la mano, se te queda el aluminio. Aquí quiere decir que ya se volvió escamoso y está liberando el polvo de aluminio. Lo estamos protegiendo con algo que también se lo come el sol. Bueno, pues entonces sí pasa. Si queremos tener una súper protección que dure muchísimos años sin hacerle nada, lo que tenemos que usar es esta cinta, que es una cinta de aluminio. Tiene un papel por el otro lado que despegas y como una calcomanía lo pegas. De estas cintas hay unas más anchas. Tan anchas que podrían darle la vuelta completa al tubo de PVC. Algunas tienen una adherencia como si fuera una calcomanía y hay otras que tienen una adherencia como más asfáltica. Entonces las venden de todo tipo. Con esa protección sí te puede durar muchísimos años el PVC. Esas conviene ponerlas en donde el PVC que vas a colocar queda en un lugar inaccesible. Es decir, si va en un lugar como un techo que te va a costar mucho trabajo volver irlo a pintar con una latita de estas. Que sería algo que tendrías que hacer como cada dos años. Si yo esta la pinto ahorita, tal vez en un año y medio, dos años, ya se le puede empezar a zafar. Incluso una granizada podría hacerle despintes importantes, pero tardaría como un año, año y medio, dos años. No sabemos, depende de la cantidad de sol que le dé. Entonces, por ejemplo, para estos tubos que vamos a colocar nosotros en un lugar en donde sí están accesibles, pues lo pintamos y si se le desprende el aluminio lo volvemos a pintar tal vez en año y medio. No pasa nada, te cuesta 60 pesos una lata de esto y me alcanza para lo que voy a hacer. Entonces, el mantenimiento no es complicado. Pero si lo pongo en un lugar en donde no lo voy a poder regresar fácilmente a darle mantenimiento, pues entonces mejor de una vez lo subo forrado de este aluminio. Que en realidad, aquí esto ya no es un polvo. Aquí literalmente es una placa de aluminio, es decir, es el segmento completo de aluminio. Y esta es una barrera impenetrable para el sol. Digamos, preparamos el aluminio de esta manera, así. Se lo pegamos. Esta protección sí dura muchísimo. ¿Te aseguras de que quede bien pegado nada más? Tiene la ventaja de que también evita que se caliente el PVC. Cuando el PVC se calienta, se dilata y se encoge. Y eso crea que, por ejemplo, el esmalte alquidálico también no trabaja igual y lo puede llegar a despegar. Ahora, es importante saber que si el tubo de PVC lo vamos a colocar sobre una pared blanca, va a recibir doble dosis de sol. La del rebote de la pared más la de la incidencia directa. Entonces, ese PVC recibe una dosis brutal, sobre todo de rayos ultravioleta, que es el que fotodegrada más estos materiales. El sol tiene muchos tipos de rayos. Tiene rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos hasta gamma tiene, pero en pequeñas dosis. En fin, todo el espectro de frecuencias de la luz, más los rayos que no son visibles para nosotros, pero que hacen un trabajo importante con los materiales. Es decir, los inciden y los afectan definitivamente. Ese es precisamente lo que tenemos que proteger, la incidencia del sol para que nos dure el material lo más que se pueda. Oye, Galito, ¿ya quedaron secos? ¿Ya están secos? Ya, ya están los... Sí, sí. Órale, pues, dale. ¿Cómo lo hiciste? Ah, chis. A ver. Ay, suena bien chido. A ver, este. Ah, tiene otro tono. A ver, este. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué más es el que a ver? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo ven, amigos? Lo que se puede hacer con unos tubos de construcción de PVC. Son los tubos que son para la instalación del sistema de recolección de agua, pero suenan re chido. Bueno, ahora sí vamos a ponerlos a trabajar, ¿no? No, no, me den un celular porque ya ven cómo me hago pendejo